Nosotros vinimos a comprarlo a todos ustedes Para la canción del dueto de revelación Gracias a la gente Al público que son los que Hacen los éxitos, las canciones Uno graba las canciones Pero ustedes son los que hacen La canción éxito Eso vinimos a comprarlo Bueno, creo que ahora sí vamos a estar listos, ¿o no? Falta el ritmo nomás El piano está listo ya El piano está listo ya El piano está listo ya Bueno No, espere, espere Lo bueno es esperar ¿Le gusta la música del dueto de revelación? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿No? ¿Paramos? Jason Seguimos Lo que pasa es que los ve impacientes Por escuchar el dueto de revelación Está buena la música ¿Qué pereza lo están esperando? ¿Sí o qué? Hombre Oiga ¿Y cómo la estamos pasando? ¿Cómo la estamos pasando? ¡Eso caramba! Los que están consumiendo aguardiente antioqueño ¿Dónde están? ¿Dónde están? Los de aguardiente antioqueño Levantenme las mediecitas Las botellitas Las garrafas Los litros de aguardiente Emerson Espera un momentico Dime ¿Dónde están? ¿Dónde están los que están tomando aguardiente antioqueño? ¡Eso caramba! ¿Y quién quiere escuchar la música del dueto de revelación? ¿Quién quiere escuchar qué hiciste de mí? ¿Quién quiere escuchar por ti lloré? A ver, a ti la mente quiere escuchar Bueno, estamos esperando aquí unos ajustes técnicos Mientras tanto nosotros, Emerson y yo Aprovechamos para compartirles a todos ustedes Oh Dios Estamos para compartirles a ustedes los patrocinadores Gracias a toda esa gente Instituciones que hacen parte Que estas fiestas del retorno del Juego Nacional Granadinos Se lleven a cabo ¡La Flota Granada! Te lleva y te trae La que nunca falla, como dice Aloncito Muy cierto También está la cooperativa Creafam Por supuesto también Está Isagen Infinita Productos de calidad Está la cooperativa de ahorro y crédito Con Granada Está la parroquia Santa Bárbara Por supuesto el colectivo de comunicaciones De la Asociación para el Desarrollo Cultural de Granada Canal Local Vaos TV La personería municipal Un saludo muy especial Para nuestro querido Doctor El señor Mauricio Correa Arroyables Jason Ahora sí parece Ahora sí nos va a dar Muestra ver Ahora sí ¿Están listos? Saluda a la services de la vida ¡Ahora sí! ¡Dios! Decirnos adiós, y tomar por distintos caminos, para que seguir aparentando ese amor que tú y yo nos sentimos. El mejor que quede todo creado, que el amor de cada vez nosotros fuimos. No me debo ni yo a ti que debo, pues el pico es un amor de esta vela, y el rico para los dos nos amamos. Ya te dan tus sagradas las cuentas, puedes irte a donde tú quieras. Te extraño, que un día me recuerdas. Yo no quiero pensar que me quieres, ni tú debes pensar que te amo. Al final es amor de esta vela, que se vende a vos por este extraño. Yo no puedo negar que me gustan, para juntos tomarlos y tragos. No me debes ni yo a ti que debo, pues el pico es un amor de esta vela. Siente copa, los dos nos amamos. Ya quedaron salgadas las cuentas, puedes irte a donde tú quieras. Pero extraño, que un día me recuerdas. De cantidad que detiene y se vende, jamás puede tener precio pico. Y un amor de esta vela, que un amor de esta vela te compras. Eso lo hacen los desconocidos. Eso mismo tenemos tú y yo. Y sin más, aquí nos despedimos. 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 fundo y todo respiramos hechos. Cansando de amar a un solo corazón. Ese es todo, ¿se llama dinero? Bueno, muchas recaciones. Ya detanle, estamos con. Eses todo se llama dinero. ¿Qué pensar es que mi alma está llena? De tormentos y de desengaños, tan de noche me baño en el llanto, a escondidas despierto llorando, se remueven tantas cosas viejas. Males que son difícil curarlos, mi promedio te dan el desprestión, siendo bueno te pasa lo mismo. Nadie siente el dolor si es aquel no. Solo te rodean las envidias, que egoísmo sentimos entonces. De ultracar esta ley divina. Es por eso que no creo en nada. Y por mí la piedad de nadie siente. El valor del hombre es lo que tiene, si es muy pobre a nadie le conviene. De desigualdad o la que separa, hay que puede ver que nada tiene. Y por eso voy a andar despacio. Hoy que me doy cuenta que a la fuerza, nunca puedo temer lo que quiero. Y reciba de mí este consejo. No reniegues si lo tienes todo, ese todo se llama dinero. Muy amables. Muy bien. Ahí están muy bien con el sonido. Muy amables, ¿verdad? Qué se vaya. Ahorita nos vamos. Bueno, esta canción también la grabamos para ellos, el disco, el Lax. No creo que un gran amigo Reescribió Rafael Henao Y dice ¡Que se vaya! Que se vaya para no volver a verla Que no vuelva a perturbar mi corazón Que se olvide que una vez tupe quererla Ya era tiempo de tomar mi decisión Que me mire como estoy, no me avergüenza Si yo sé que no es pecado mi dolor Cuántos hombres hacen cosas y no piensan Simplemente por amor y decepción Yo la pise de lo cual no me arrepiento Con el alma yo la amaba en la verdad Pero quien aguanta tanto sufrimiento Preferible desafiar la soledad Pero quien aguanta tanto sufrimiento Preferible desafiar la soledad Que se vaya de otro amor no me interesa Yo no quiero volver más a tropezar Que si ayer yo la adoraba hoy no cuenta Otro corazón me dará felicidad Que me mire como estoy, no me avergüenza Y yo sé que no es pecado mi dolor Cuántos hombres hacen cosas y no piensan Simplemente por amor y decepción Yo la pise de lo cual no me arrepiento Yo la pise de lo cual no me arrepiento Con el alma yo la amaba en la verdad Pero quien aguanta tanto sufrimiento Preferible desafiar la soledad Pero quien aguanta tanto sufrimiento Preferible desafiar la soledad Yo la pise de lo cual no me arrepiento Muy bien, muy amables Bueno ¿Qué hiciste de mí? ¿Verdad que no quisieron grabarnos Al sello de Discos Dago? Allá al sello del amigo Darío Gómez Ahí hicimos una cantidad de canciones también, ¿verdad? El reto de revelación Y dice así En mis ojos hay llanto y dolor En mi alma clavada una pena Nada más por tu culpa, mujer Es por eso mi vida no es buena Muy feliz en un tiempo vivía Hoy de amigas me quedan las penas Como cambia la vida que hiciera Y volver a vivir el ayer Los culpable de todas mis penas Que sosiego no pueda tener A mis ojos ya no llega el sueño A mis ojos ya no llega el sueño Y yo en cualquiera Y pronto en ti hay remordimiento Otro alma fue hecha de piedra Mira bien lo que hiciste de mí Y yo era una persona buena Si yo ya en mi vida un remedio Tengo de la amargura calma Tengo de la amargura calma Y más poco tendría que llorar Y más poco tendría que llorar Te pregunto qué piensas de mí Al mirarme lo que hiciste de mí Al mirarme en todo hecho cualquiera Y tampoco en ti hay remordimiento Tu alma fue hecha de piedra Mira bien lo que hiciste de mí Y yo era una persona buena Gracias, muy amables Bueno amigos, esta canción Una canción que está muy recién grabada Que grabamos esta nueva de Citica Aquí la tenemos, esta es la conversación que están por ahí vendiendo 68 canciones, esta es la número 2 No quiero vivir Gracias, muy amables Estoy cansado de luchar contra el destino Me siento solitario sin ganas de vivir Puedo opinar mis sombras que encuentro en mi camino La soledad me aterra, no puedo resistir Mirando a todas partes, no busco a quien contarles Mi tristeza amargura, mi pena y mi dolor Pero nadie me escucha, termino por callarme Quedándome en silencio, sumido en mi aprecio Porque me siento solo entre tanta y tanta gente Sin pariente, sin pariente, sin pariente, sin un poco de amor Sin tener en la vida, siquiera un aliciente Por eso pienso a veces morir será mejor Y si la muerte duele, lo mismo que las penas Me buscaré un repugio donde pueda morir Sin que nadie me escuche llorar mi propia muerte Pues quiero estar a soledad, cuando me llegue el fin Si no tengo en la vida, amor, carnizos y ego La soledad tan solo, ha sido amiga fiel Mis sueños se tomaron al pin que fue los sueños Quedaron en el aire como aves de papel Quiero emprender el viaje eterno sin regreso La muerte es el remedio, para este mi sufrir Que de una vez por todas termine el sufrimiento La soledad me aterra, ya no quiero vivir Que de una vez por todas termine el sufrimiento La soledad me aterra, ya no quiero vivir Muy amables Bueno amigos Esta canción que por aquí me han solicitado ahorita De este el amigo Germán Giraldo Y para conocer mi único amigo La soledad me aterra, ya no quiero vivir Solamente a Dios le pido porque en él no hayo traiciones En los temas no confío, más en las dos lo encontraré Que bueno puede esperarte de los que envidia que tienen De las mujeres no hablemos de candesa, engaño cruel Disfrutará, Dios verá que si cuentas con buen dinero Si por desgracia no tiene menos que nada valer Es que con nombre no puedes adornarlo con la plata De presión o más de precios de todos vas a tener Cuando el hombre está en la mano hasta tu familia estorba Se convierte en un bagazo que con él ya te dará Se le acaban los recursos y el camino para andar Confundido sin sosiego y abandonado de todos Se le acaban los recursos y el camino para andar Puedo confirmar lo dicho porque tengo la experiencia He sufrido tanto y tanto que mejor es no contar No es querer de tus hermanos, tampoco de tus amigos Tu necesidad es causa de que rían los demás Si no cuentas con fortuna los valores se terminan Se te alejan los amigos los de ayer que en este pueblo No te entregues a la pena, no te ríes, no te aconsejo Sabrás que hoy es otro día despreciado y sin dinero Cuando el hombre está en la mano hasta tu familia estorba Se convierte en un bagazo que con él ya te dará Confundido sin sosiego y abandonado de todos Se le acaban los recursos y el camino para andar Confundido sin sosiego y abandonado de todos Se le acaban los recursos y el camino para andar Y que buena música La del dueto revelación de nuevo un fuerte aplauso Don Aldemar y Giraldo Y el dueto revelación hombre que está en la siguiente parte Y ya está con nosotros el señor Darío Gómez Zapata ¡Listo! ¡Perfecto! ¡Hombre agradeciendo! ¡Qué bonita presencia! ¡A ver ahí! ¡Hoy viernes! ¡Oiga viernes! ¡Nueve de enero! ¿Cómo está eso? ¡Oiga! Y es que prácticamente después de el 31 de diciembre Emerson parece viernes todos los días ¡Rico! ¡Está por lo mejor dicho! ¡Y este climita que está haciendo ahora! Emerson ¿Y le tengo una invitación para mañana? ¡No! ¡Aguante! ¡Espera un momentico! ¡Espera! ¡Vaya! Si pidan ustedes para nosotros ¿Cómo es de duro ganar los 5 millones de pesos aquí? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Ustedes quieren escuchar a Darío Gómez? ¡Sí! ¡Ah! ¡Pero es que no escucho la gente de atrás! ¡A ver los de atrás! ¡Los de atrás! ¡Solamente los de atrás! ¡Los de atrás! ¿Quieren escuchar a Darío Gómez? ¡Los de atrás! ¡Vean! ¡¿Quieren escuchar a Darío Gómez?! ¡Bueno! ¡Esto es un momento! ¡Ven! ¡Oiga! ¡Y mañana! ¡Painball! ¡Painball en Granada! ¡Fiesta del retorno! ¡Ven con tu parche! ¡Y pon a prueba tus habilidades! ¡Entrada a 20 mil pesos! ¡Todos los que quieran disfrutar por supuesto del paintball! ¡Eh! ¡20 mil pesos por entrada! ¡100 mil pesos recargar por 100 bolas! ¡Oiga pues! ¡Oiga! ¡Y esto es el centro recreativo de Creafán! ¡Alguien el mono! ¡Con David el mono! ¡Oiga Ederson! ¡Y 6 mil pesos 50 bolas! ¡Aguélo! ¡Vean pues! ¡Y los! ¡Ven y disfruta del mejor ambiente de las fiestas del retorno! ¡Sí señor! ¡Y recuerden también que estamos patrocinados por Fibra Superman! ¡Ay! 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 ¡Y Aguardiente Petaca! ¡Por esta Petaca también! ¡Venieron Aguardientico! ¡¿Quién estás tomando Aguardiente? ¡Androqueño! ¡Oiga! 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 El mp3 de el dueto Revelación. 68 canciones. Vea. Por aquí lo están vendiendo. Solo 10 mil pesitos. Los que quieran llevarse toda la música. El dueto Revelación 10 mil pesos. Incluyendo el tema nuevecito. El nuevecito. El que acabaron de cantar hombre. Ahoritica. Emerson. A que todo esté muy pendiente mi hijo. No quiero saber de ti. Me quiero morir. ¡Ay! No quiero vivir. Emerson. Y por supuesto también la gente que quiera. Vea. Aquí la tengo. Manillita. Soy granadino. ¿Quién es granadino? No. Y quieren comprar la manillita a 3 mil pesos. Barata y bien bonita. El hombre y yo la estamos luciendo. Sí. Ustedes aquí no se ven. Pero muy bonita la manillita de soy granadino. Incluso por ahí está medio las camisetas. Aquí, aquí, aquí. Yo quiero granadino. No sé qué decidió la compañera, la esposa de nuestro compañero Fernay Giraldo. Fernay Giraldo. Eh, Beatriz Giraldo la está vendiendo. Y el que quiera, la manillita. ¿Quién es granadino? ¡A ver la gente granada, los de granada, los de granada! ¡Eso! Oiga. 3 mil pesitos, hombre. Aquí, aquí, al pie de la tarima. 3 mil pesitos. Si usted quiere la manilla de soy granadino. Por supuesto la puede llevar. Y por supuesto también el paintball mañana. No se le olvide. Ven con tu parche. Y pon a prueba tus habilidades. Bueno, vamos rápidamente, Emerson. Porque ya viene el rey de las pechas. ¡A la tarima! ¿Quién quiere escuchar la indomable? ¿Quién quiere escuchar la barrace conmigo? ¿Quién quiere escuchar la regla para que te vas? ¡A la tarima! ¡A la tarima! ¡A la tarima! ¡A la tarima! de enero de 2015, Granada se viste de gala para recibir a nuestros paisanos residentes en las distintas ciudades del país. Deporte, cultura y música, harán parte del menú para el disfrute de propios y visitantes. Tendremos el tercer festival de la tradición oral granadina, festival de patinaje, primer ciclo paseo fiestas del retorno, relámpago de semimáster, corridas de toros, exhibición equina con la participación de prodigio. Año y medio llevo ya, perdido en las borracheras, y no más por tus amores, esto me volvió un cualquiera, me entregué al maldito, mi sucia en la vida me engañó. Su querer tiene la curva de yo, ese era un desgraciado. Y andé como de perdido, y un vagabundo arrastró, si no he de tener tus besos, pues que si acabe la vida, ando bebido y no más, entre copas y placeres, buscando cómo olvidar. A tus malditos quereres. Ando bebido y no más, entre copas y placeres, buscando cómo olvidar. Y no más, entre copas y placeres, buscando cómo olvidar. A tus malditos quereres. A ver, muy buenas noches. A ver, cómo es que la están pasando, ricos, ¿cierto? Y eso es que apenas están empezando las fiestas, hoy es viernes. Así que tienen que portarse enjuiciosos para que aguanten hasta lunes. Bueno, vamos con otra temita. Vamos, sin libres fueras, ¿no? ¿Qué tal este temita para vos, amor, imposibles que hay por ahí? Bueno, sin libres fueras. Sin libres fueras, sería distinto para querernos. Pero no puedo, es imposible quererte así. Es imposible, no puedo amarte aunque quisiera. Porque tus besos y el corazón no son de ti. Quiero pedirte que me perdones por mi franqueza. Yo sé que amas a un cariño, más no sé a quién. Sí, lo que piensas hacer ahora con ese amante. Sé que mañana conmigo mismo lo haces también. Un compromiso, un lamentado, yo sé que tienes. Por eso mismo no hagas empeño, por mi querer. Esos amores, como es el tuyo, no me conviene. Amor con dueño, padre y cariño, no puede ser. Quiero pedirte que me perdones por mi franqueza. Yo sé que amas a un cariño, más no sé a quién. Si lo que piensas hacer ahora con ese amante. Sé que mañana conmigo mismo lo haces también. A ver, díganme si no es buena musiquita. Para tomar un guarito antioqueño. Bueno, con esta canción me despedí, ¿alisto? Recuerden que soy Patricia Corrales. Eso, es Patricia Corrales también, que hace parte. Y aquí destaca ya el noto Revelación con Don Aldemar Giraldo. Y ya sabíamos lo tan anunciado. Emerson, ojo pues, ojo pues Emerson, porque ya viene cansado de amarte. Viene Mi vida es prestada. Vienen tantas canciones. ¿Quién es escuchando a Darío Gómez? Sí, perdóname, perdóname, caballero. Muestra Don Rojas. Hago un llamado, por favor, a los integrantes de Darío Gómez. Para que se vayan organizando, porque después del show, del dueto Revelación, viene el show esperado por todos y cada uno de ustedes. Este monstruo de la canción, el rey del despecho, Darío Gómez. Oiga, espere un momentico. Yo no había pasado tan buenos sin quitarme la ropa. Emerson, me invitaron. ¡Ey, Ely! ¡Agué, Ely, Rucho, su hija! ¡Ave María! ¡Agué, bien, bien, tiempo, ahí! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Las pumitas, las pumitas, las pumitas! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ey, Rucho, su hija! ¡Epa! ¡Ey, Rucho, su hija! ¡Sí, vale, a ver! ¡Eso! ¡A ver, los que lleven el ritmo! ¡Hay playas para los que bailen también, vean! ¡Los que vayan bailando también ahí! ¡Vamos a pegar, Peño! ¿Siempre, Jimena? ¡Oiga, Emerson! ¡Ey, Rucho, su hija! ¡Ey, Rucho, su hija! ¡Ey, Rucho, su hija! ¡Ey, Rucho, su hija! ¡Epa! ¡Panchón David, vean! ¡A ver, Rucho, su hija! ¡Epa, epa, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡A ver! ¡Como dice! ¡Y ya viene! ¡Dariela, Darío! ¡Dariela, Domen! ¡Woo! ¿Quién quiere su salario, Domen? ¡Epa! ¿Me dice Masamoro? ¡Espere, espere un momentito, espere un momentito! ¡Está bien, Darío Gómez! Con la indomable, me río de ti, arregla pa' que te vas. Todas las canciones que tiene Darío Gómez. ¡Opa, es que ya viene! Bueno, Carlos, Carlos, Carlitos, bajémosle un poquito. ¡Eso! ¡Viene un concurso para las damas! ¡Ahora siete mujeres! ¡Tres! ¡Hace rato fue a doble! ¡Ahora siete mujeres! ¡Tres mujeres! ¡Tres mujeres! ¡Ahora sí están hablando el idioma que me gusta! ¡Muestra verdad! ¡Por favor! ¡Ahorita nos deleitamos nosotros las mujeres con esos caballeros cantando! ¡Y ahora vienen tres damas para la tarima! ¡A ver! ¡Tres damas! ¡Tres damas! ¡Tres damas! ¡A ver! ¡A por tu lugar, Darío! ¡Alceme la mano! ¡Tres damas! ¡Ahora me puedo reír! ¡Rótala, rótala! ¡Tres damas! ¡Tres damas! ¡A ganarse el premio de Aguardiente Antioqueño porque siempre Aguardiente Antioqueño premia en sus fiestas haciendo presencia en los 125 municipios de Antioquia y esta noche en Granada, Antioquia! ¡A ver la gente que está tomando Aguardiente Antioqueño! ¡A ver! ¡Tres damas, por favor! ¡Háganme el favor! ¡Y suben a la tarima! ¡Carlitos, Carlitos! ¡Volumen! ¡No escucho nada! ¡Tres damas, por favor! ¡Rótala, Carlos! ¡Rótala, rótala! ¡Rótala! ¡Tres damas, la camita! ¡Tres damas, por favor! ¡Tres damas, por favor! ¡Tres damas, por favor! Se perdieron las mujeres en Granada ¿Dónde están las mujeres? A verla, Sabela A ver Venga Pe, venga Pe Tres, que entre nada más A ver, las mujeres de San Matías Del Vergel, de Galilea De La Cascada, de Las Vegas De Los Medios, del Roble, de La Guada Oiga, un informe, vea, por favor La gente de Granada es muy honrada Y se ha caracterizado por eso, ¿cierto? Por ahí se extravió un celular Huawei, cinco, no sé qué Con un estuche de corazones Vea, la muchacha está preocupada Por favor La persona que la ha encontrado, hombre Usted sabe que la Sicar no le sirve Y no a ella Y recuerden La honradura es entre todos los granadinos, ¿cierto? Bueno, Emerson Seguimos esperando las tres mujeres Tres mujeres nada más Tres damas, nada más Venga Pe, mi amor, venga Pe Venga Pe Una, una de tantas Venga Pe A ver, a ver Necesitamos la presencia De más mujeres en esa tarima De Aguardiente Antioqueño ¿Quién quiere premios? No, no suban ahí, vea Los niños que suban ahí, vea Las mujeres De pronto los aporreen A ver, pero las mujeres de Granada Ya se subió una Bueno, una ¡Epa! ¡Un aplauso! ¡Viene la otra! ¡Eso! Última Una, última Una, 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 una Mantén una de allí De tantas mujeres y ni una ¡A la mujer de Granada! Falta una Una sola mujer Una, 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 una Oiga, está lo único que te preocupa Es que la cámara, la foto Mamá, estoy triunfando Bueno A ver, la otra muchacha Antioqueño está buscando Tres damas esta noche Ya tenemos los tres Bueno, tenemos los tres Regálame tu nombre Vamos A ver, a ver Regálame tu nombre Por favor, espera El concurso no ha iniciado A ver, a ver Regálame su nombre, por favor Mi nombre es Gloria Ocampo Gloria Ocampo viene de dónde? De La Piñuela La gente de La Piñuela ¡Ajuelo! Vea No, ay Sigue por acá, Ximena Nombre, teléfono y dirección No, tampoco tanto pues Mi nombre es Julie Duquego De Medellín La gente de Medellín Los de Medellos A ver, la gallada Eso La otra chica por acá Nombre Emerson Rosalba Velázquez Vengo de Medellín ¡Vamos! La gente de Medellín Bueno Pero que no se pierdan Las raíces granadinas ¡Epa! Está bien Como quiera Bueno, vamos a hacernos Un lado a nosotros Y las tres se me quedan Ahí solitas Carlos Carlitos Te necesito Vamos a arrancar Con las tres juntas Así que Las tres varillas Tenemos al DJ De Aguardiente Antioqueño Esta noche Acompañándonos Señores Manejando este timón Carlos Arranca ya Arriba 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 Esto no es música Para ellas Carlos Que se se despiste Vamos 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 A ver A mover la colita Vamos a ver Que sigue A ver Caliche Hágame el favor Caliche Oiga Ella quiere parejo Que raca tan animada Ay, ay, ay Que ella necesita hombres Que si aquí es Granada Ahora sí Ahora sí Vamos, vamos, vamos Ahora sí A moverla mija Cuidado de hoy De Vicky J ¡Vamos, vamos, no se lo mueve! Arriba, arriba, arriba Ay, moviéndalo pues mija Moviéndalo ¡Ya me dice! Abajo 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 Y arriba Y arriba Y arriba Y arriba 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 Eso dice ahí Te quiero comer A ver A ver La vueltica Carlitos La vueltica Eso Eso Y ella decía Que no quería bailar reggaetón Ay, ay, ay Y seguimos Seguimos Bueno, bueno Y sigue Sigue, sigue Oiga Recuerdo Mañana Colonia Granita Que viene de ¿Cómo le dice? A ver A ver Vamos, vamos 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 ahí Fende humor A ver Vamos viendo Arriba, arriba Arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba Que nos tiene unos salsitos Que mija A ver Eso Y cómo la estamos pasando La estamos pasando Bueno La estamos pasando Bueno La estamos pasando Bueno Esto es mejor Una bachatica Una salsita ¿Sí o qué? Bueno Bachatica A ver O una bachatica Una salsita ¿Cierto? Bachata o salsa Bueno Ya oiga lo que sea Bachata o salsa Dos cosas La dos cosas ¿Qué es la gente? ¡Masetiva! No se baila Todos, 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 todos Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba Bueno Bueno ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Hola esta música y me lo casco! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Vamos! ¡Y dónde están las mujeres! ¡Ey, dices, una de las chatitas! ¡Ey, dices, una de las chatitas, ¿verdad? ¡Bueno! ¡Bueno! Bueno, ahora sí las vamos a poner una por una, ya. Una por una, ya subieron las tres juntitas. Ahí sí se puso dura la vaina, pero tiene que ser rapidito. ¡Porque ya viene Darío Gómez! ¡Ay, qué dicha! ¡Oiga, estos artistas vienen el domingo! ¡Ay! Amarte como te amo es complicado... ¡Venga! ¡Venga, voy a bailar guayana! ¡No, pero esto no es mi pareja! ¡No es normal, no estoy por aquí! ¡Ey, ey, ey! ¡Yo me perdí! ¡Eso es mi pareja! ¡Venga, aquí nada, compañero! ¡Jason! ¡Jason! ¿Qué es el que baila más? ¡Jason! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso, Jason! ¡Este hombrecito, bailo! ¡Eso! ¡Fuera! 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 ¡Venga, a ver a las parejas! ¡Ay! ¡Venga, a ver en portugués! ¡Aprender a hablar francés! ¡O bajar la luna hasta tus pies! ¡Fuera este concurso! ¡Eso es mi pareja! Un beso, llenarte con mi amor ¡Vaya, Jason! ¡Vaya que le está malo, mi hijo! ¡Vepa! ¡Vepa, vepa, vepa! ¡Vamos rápidamente! Ya vamos a escoger a la ganadora con esta canción que viene Bueno, vamos rápidamente A ver, vamos a enumerar Uno, dos y tres La número uno Un aplauso para la número uno Eso Un aplauso para la chica número dos Y un aplauso para la chica número tres Bueno, 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 chicas Se ve que se trajo la familia, los primos, las tías, los vecinos Todos los de la cuara Aquí hay premios para todas, gracias por participar Gracias, gracias, gracias Bueno, señoras y señores Y se viene ahora sí Lo que todo el mundo esperaba Lo que todo el mundo deseaba ¿Quién quiere escuchar a Darío Gómez? ¡Maduro! ¡Maduro! ¡Vepa! Sí, señoras y señores Nada más ni nada menos El rey del despecho El inigualable El inigualable Con los legendarios ¡Un aplauso para los legendarios!